Indiscutiblemente, pues, creo que no me alcanzarían las palabras para decirle a usted los cambios que yo he visto en estos años. Con el paso del tiempo, la puntilla y el cantón San Borontón se proyecta como un polo de desarrollo urbanístico, ¿no? En primer lugar, el incremento inusitado de Ciudadelas. Hemos sido testigos como la mano de un alcalde como el ingeniero José Yunes Parra ayudó a que este cantón y esta parroquia que está cumpliendo 10 años como parroquia urbana sea hoy por hoy un polo de desarrollo urbano más cotizado sin temor a equivocarme y de mejor mayor pluralidad sostenible. Clínicas, colegios, la vía, pues, ya es una autopista lo que tenemos. Creo que la gente que es atraída para San Borondón ya es otro concepto el que trae a los nuevos, digamos que vecinos que vengan a habitar acá porque ya aquí hay absolutamente todo. Es el lugar IN. Ahora lo que tenemos de bueno es todos los locales comerciales, ya no tenemos que ir a Guayaquil. Y hoy por hoy San Borondón se convierte prácticamente en un lugar muy bonito, en una joya que es la que le faltaba a la corona del progreso de este cantón. Hacerlo de la nada es lo difícil, ya con estas experiencias los que vienen ahora hacen las cosas mejor. Y yo creo que sirvió de arranque y de ejemplo para que mejoren. Ahora tenemos bancos, tenemos iglesias, tenemos centros comerciales, escuelas, colegios, universidades, tenemos todo. Uno podría, si uno quisiera, vivir en San Borondón sin cruzar el puente para ir a Guayaquil. Prácticamente aquí usted tiene absolutamente todo lo que una familia requiere. 29 de septiembre de 1979. Tengo 36 años aquí. Tengo 36 años aquí. Tengo 36 años aquí.